Y estamos transmitiendo desde los estudios de Hardcore Comics Warzone, es decir, el cuarto de mi casa, en una edición bastante especial, que la verdad no sabía si hacerlo o no, pero que hace referencia a una noticia que, llamémoslo, una noticia tipo administrativo, con influencias artísticas, que ha, llamémoslo como desestabilizado, o ha generado bastante furor en los últimos días, muy reciente, decirle día sería como, más bien en las últimas horas, una decisión de tipo administrativa de uno de los principales personajes, no solamente artísticos, teniendo en cuenta su cargo como escritor, sino también administrativo, del universo, no le llamamos universo, sino de la empresa Marvel Comics. Y estamos hablando de la decisión de un talentoso, pero al mismo tiempo controversial y escritor. Obviamente estoy hablando de Brian Michael Bendis, que venía trabajando para la citada empresa desde alrededor de 17, casi 18 años, desempeñando diversos cargos y escribiendo diversos títulos, tanto desde un punto de vista artístico, como cargos también administrativos, en el cual se desempeñó como director creativo de esta empresa. Cargo que le permitía moldear la totalidad del universo y personajes de Marvel a su antojo, únicamente sobrepisado por el editor Angel. Este personaje, el día martes, en las horas del mediodía, tomó la decisión personal, vía Twitter, anunció una decisión que había tomado de trasladarse a DC, lugar en el que iba a firmar un contrato de exclusividad, el cual se presume que va a durar aproximadamente 5 años, trabajando en, aún no se sabe, algunos títulos de esta editorial. A tal efecto, esta fue una noticia que causó bastantes diferencias, tuvo un sabor agridulce y extrapolarizó la totalidad de la comunidad comiquera, la comunidad comiquera que en realidad estamos pendientes de lo que pasa en las editoriales, y su avance, no las que andan viendo Andrés Nave, ni los universos cinematográficos, ni los universos televisivos, sino los que estamos metidos en la película del cómic, los que leemos, una decisión bastante extraña, puesto esto desestabiliza por completo el universo de Marvel, teniendo en cuenta que se va a la cabeza artística de este, y dejando, por decirlo así, presuntamente tirados algunos títulos, y yéndose a la competencia. Nosotros no podemos minimizar la importancia de Brian Michael Bendis para el universo de Marvel, en el entendido que su aporte, si bien ha tenido altos y bajos, ha ayudado a desarrollar y a mostrar nuevas facetas de este universo, que siempre ha sido como un poco experimental, siempre ha sido un poco conflictivo, y siempre se ha fundamentado en la psicología, en la condición humana, en el realismo, en el cinismo, para las manifestaciones artísticas que realiza, a diferencia del universo de DC, que está más ligado a lo fantástico, a lo utópico, a personajes en realidad super heroicos, con facultades que trascienden el pensamiento, la composición física de los seres humanos, el universo de Marvel se ha especializado, más que todo, en mostrar el conflicto, lo oscuro, lo aberrante, lo arriesgado, de la existencia humana, y ese es un elemento en el cual yo considero que Brian Michael Bendis nos aportó bastante. Antes de continuar, quería pedirles disculpas por mi pinta, la verdad no tengo la tradicional pinta de siempre, sino una pinta más deportiva, porque es que la verdad me dio flojera bañarme y cambiarme, vengo de hacer un poco de deporte, estaba tirándome un partido, ustedes saben que es bueno como hacer deporte, vez en cuando me eché un partido, un partido de billar, un partido bucácara, con dos o tres cervezas, entonces eso explica mi pinta un poco que se sale de lo cotidiano de nuestros día en día. Bueno, la carrera de Brian Michael Bendis empieza como un escritor de tipo indie, es decir, un escritor de tipo independiente, escribiendo obras como Jeans o Goldfish, que posteriormente daba la calidad de la historia y el arte, pues todo él escribía, él dibujaba sus propias historias, fueron franquicias que fueron absorbidas y posteriormente publicadas por la editorial Image, en la cual se le dio completa independencia para desarrollar personajes como por ejemplo Jeans, continuar su desarrollo de Jeans en el 97, Torso en el 1998, que es una de sus historias, llamémoslo independiente más importantes, en el 1999 se le entrega para escribir San Antwitch, un spin-off de lo que vendría siendo la saga de Spawn, el personaje, llamémoslo como el personaje más importante de Image, en el cual el autor empieza a desarrollar como un género muy detectivesco, muy oscuro, muy hacia el cine negro, muy hacia el cine de Gaster, muy hacia el género policíaco, que posteriormente le mete un poquito de ficción, o no llamemos de ficción, sino un poquito menos de realismo, y un poquito de comedia, lo que vendría siendo su saga Powers del 2000, el cual es considerado por muchos, dentro de esos, mi amigo, colega, Gabriel Peñuela Gapetz, entre otros, y Dunil Cotes, como el periodo de máxima gloria, o de mayor desarrollo, de este autor, quien para la opinión de muchos, no comparto yo esa opinión, su fuerte, son las, las, llamémoslo como las historias de tipo detectivesco, policíaco, investigativo, noir, gangsters, entre otros elementos, posteriormente, dada su amistad con el magnífico, ilustrador David Mackay, ilustró e incluso coescribió, muchos de sus trabajos con, con Bendis, y para Bendis, fue atraído, por Joe Quesada, utilizando a David Mack, como intermediario, para, la editorial Marvel Knights, que era una editorial, que estaba recientemente fundada, por Joe Quesada, y a la cual, se le había resucitado, el título de Daredevil, con una nueva numeración, Daredevil Vol. 2, en el año, 1999, que fue resucitado, por, 99, 2000, más o menos, en ese periodo, que fue resucitado, por Kevin Smith, posteriormente, reemplazado, por David Mack, y a partir, del año, 2001, a partir, del volumen, 3, a partir del volumen, 4, de Daredevil, si no lo estoy denominado, Underbox, comienza, la racha, de, Brian Michael, con Ben Bendis, en el desarrollo del personaje, que es considerado, como muchos, como una de las etapas, más gloriosas, de este personaje, escribiendo en paralelo, con Ed Brubaker, cada uno un arco, pero que representa, como, uno de los escritores, que más, escribió para Daredevil, una saga, bastante espectacular, publicada a los policíacos, casi siempre, acompañada, del arte, de Alex Malet, uno de sus, ilustradores, fetiches, siendo este, uno de sus, grandes aportes, escribiendo Daredevil, de 2001, al 2006, después, en el 2000, un poquito antes, de Daredevil, se le da la función, de, escribir, la saga de Spider-Man, creando el personaje, de Miles Morales, en un universo, llamémoslo como, un universo alterno, pero más moderno, del universo Marvel, denominado, Ultimate, que se representaba, por ser historias, más adultas, y más ligadas, a la contemporaneidad, y desligadas, de la continuidad, escribiendo, más agresivas, más fuertes, e incluso, más complejas, de la complejidad, de lo que representa, el universo Marvel clásico, pero sin tocar, la continuidad, clásica, valga la redundancia, del universo, en su, en su universo principal, tierra, tierras, etcétera, él escribe, Ultimate Spider-Man, desde el 2000, al 2019, tanto fue el apego, o el, o la importancia, que tuvo este personaje, que posteriormente, fue absorbido, por el universo Marvel clásico, siendo esta, una de sus más importantes, creaciones, en el 2002, o el 2013, se crea, escribe la novela, junto a David Mack, dibujada por, por Alice Malet, y, entintada por Bill Sikiewicz, si quieren más, ve a vivero, o sea, la, historia de Daredevil, el final de los días, que cuenta, el estado, de posterioridad, a la presunta muerte, de Daredevil, investigada, por el, periodista, Ben, Ulrich, en el año 2001, al año 2004, crea la serie, alias, uno de los personajes, más, actualmente, más importantes, no solamente, en el cómic, sino en el universo televisivo, de Marvel, Marvel Netflix, el cual tiene serie propia, y posteriormente, del año 2004, 2006, sigue, la continuidad, del personaje, de Jessica Jones, pero esta vez, trabajando, para el periódico, The Pulse, bajo el manto, del periodista, James Jameson, que es, un poquito menos, hardcore, que la primera alias, que fue dibujada, por Robert Gaidos, y, sus portadas, fueron creadas, por David Maggi, historias, bastante, bastante profundas, y bastante llamativas, pero hacía un aporte, bastante, bastante, importante, en el año 2012, y 2013, como consecuencia, de la que es considerada, en el mainstream, su obra más importante, Dinastía de M, que representa, el mayor acto, de discriminación, de los mutantes, cambia todo el universo, de los X-Men, durante ese periodo, compartido, entre el 2013, y el 2015, él se apersona, del universo de X-Men, escribiendo, escribiendo, tres franquicias, bueno, dos franquicias, y un crossover larguito, que vendría siendo, All New X-Men, que cuenta la historia, de un viaje en el tiempo, por medio del cual, este, bestia, trae a los originales, fundadores, los cinco fundadores, los cinco mutantes fundadores, de la iglesia, de la escuela de Javier, para generar, una guerra psicológica, en contra de Ciclope, que se había convertido, en un terrorista, aliándose con Magneto, y Emma Frost, en defensa, de los derechos, de los mutantes, posterior a los eventos, de Avengers contra X-Men, en el cual, él asesina, poseído por el Phoenix, al profesor Javier, lo cual me parece, uno de los, cómics, más importantes, o uno de los periodos, más importantes, cuando se trata, de valorar, o ponderar, la importancia, de las diferentes obras, de los X-Men, y, decir que el aporte, del de los X-Men, mostrando los diferentes matices, en estas dos sagas, que posteriormente, se unirían, en lo que vendría siendo, la batalla del átomo, es una blasfemia, es una estupidez, es una ignorancia, y, respetando las opiniones, que tenga el público, uno no puede luchar, en contra de la realidad, las ventas de este cómic, que estaba compitiendo, con las crisis finales, de DC, fueron bastante, bastante, exageradas, las críticas, la crítica fue bastante buena, a tal efecto, es uno de los cómics, de mis cómics favoritos, y aquí tengo varios, de los números, de esas sagas, de un Kani X-Men, y New X-Men, que nos muestra, esta faceta, de propiedad, de Cyclope, dentro de sus otros logros, más que todo, trabajando con la línea, de Avengers, la saga por la cual, es más criticada, a este autor, se le critica, por el desarme, destrucción, o llamémoslo, desintegración, del grupo, de los Vengadores, en los eventos, de, a, a Vengar, a Vengar, de Sambo, o como se le denomina, a Vengar, de los desunidos, o más bien, a Vengar, Vengadores desarmados, siendo reemplazado, el antiguo equipo, por los, por un nuevo equipo, denominados, nuevos Vengadores, en el año 2006, y creando, en el 2006, un grupo, que sería, de vital importancia, para eventos, posteriores, del universo Marvel, que vendría, siendo denominados, los Illuminates, que representan, la quema, y la crema, innata, clandestina, sin ningún tipo, de control, de los personajes, que sea, por influencia política, o por su influencia, sobre grupos de superhéroes, o por su inteligencia, o por ser líderes políticos, o por muchas otras razones, es decir, Pantera Negra, el Doctor Strange, el Doctor Javier, el Señor Fantástico, este Capitán América, Iron Man, este, Cíclope, en algunos momentos, entre otros, fundan este grupo, los Illuminatis, para de forma secreta, y clandestina, mover los hilos, de la comunidad superhéroica, pero siempre inclinados, hacia, el interés, no llamemos personal, sino un interés, maquiavélico, y utilitarista, producto al abuso, de poder, que me parece, que fue uno de los aportes, más importantes, de Brian Michael Bendis, para el, posteriores desarrollos, de eventos, como Planet Hall, World War Hall, entre otros, dentro de los eventos, como tan importantes, realizados por este autor, destacan, la Dinastía M, o la Casa de M, en el año 2005, que posteriormente, sería relevada, por, en el año 2005, en el año 2008, crea, el evento, Invasión Secreta, amado por muchos, y criticado por otros, en el cual, se nos muestra, como los Iluminates, extralimitando sus funciones, de forma clandestina, y de espaldas al gobierno, entre todos, van, a cumplir la profecía, que hablaba, de la destrucción, del imperio de los Skrull, siendo capturados, examinados, y suplantados, por estos, comenzando, la infiltración, de los Skrull, en la, llamemos, la comunidad super heroica, en la institucionalidad, super heroica, de S.H.I.E.L., infiltrando, y generando, esta inestabilidad, completa, y la pérdida, de la confianza, de la comunidad, en general, respecto al concepto, que se tenía, de lo que se creía, que eran los super heroicos, y que conllevó, a los eventos, de el reinado oscuro, y la redada, donde producto, de la incapacidad, de los super heroicos, para controlar, los Skrull, surge un nuevo grupo, de super villanos, que se gana, la acogida del público, liderada por, Norman Osborn, es decir, el antiguo, el antiguo, Duende Verde, quien, aprovechándose, la inestabilidad, y la mala, opinión, pública, que tenían, los super heroes, toma las facetas, toma el control, de Chill, destruye Chill, crea una institución, que se llama Hammer, y empieza, a, a desarrollar, una agenda malévola, pero teniendo una, como una, opinión, llamémoslo, como una, imagen pública, ante la comunidad, pasando, pasando los héroes, al clandestino, a tratar de, derrocar, ese, régimen, hipócrita, similar a los, regímenes de izquierda, que muestran una cosa, pero la realidad, de su país, es otra, o incluso, también, regímenes derecha, o regímenes, este, de cualquier, tilde político, religioso, y me parece, que este aporte, de Bendis, al universo de Marvel, fue elemental, primordial, para retratar problemas, que estamos viendo, en estos días, como los falsos, mesías, se elevan, manteniendo, una opinión pública, pero al final, sus intenciones, en realidad, son otras, otra venta importante, de Brian Michael Bendis, fue la era de Ultron, en el año 2013, a Vengars, contra Vengadores, iniciado, que es, el evento, que culmina, el gran periodo, de los X-Men, que inicia, con Dinastía de M, en el cual, el nacimiento, de Hobbs Somers, como el, como la criatura, que le iba, a generar, paz, a los mutantes, es interpretado, en muchas maneras, desencadenando, los eventos, de la guerra del mesías, complejo de mesías, la generación, que no fueron escritos, por él, pero que tienen origen, en su idea, de Dinastía de M, y que concluyen, con Avengers, contra X-Men, y finalmente, escribió, Civil War 2, que trata, de replicar, llamémoslo, el éxito, que tuvo Marmillard, en Civil War 1, obviamente, siendo un cómic, que muestra, diferentes matices, pero, considerado por muchos, como repetitivo, de ese, desgaste conflictivo, de peleas entre superhéroes, pero igual, a mí, me encantó, la noticia, de Brian, adicional a esto, realiza, por ser, de tipo indie, mediante la editorial, Icon, desarrollando, la, el, cómic, Scarlet, un cómic, inspirado, en vez de vendetta, o inspirado, en estas ideas anarquistas, escrito por Bendis, e ilustrado por Alex Ballet, que es, simple y sencillamente, espectacular, a tal efecto, la noticia, de Brian Michael Bendis, es una noticia, bastante errada, bastante triste, para mí, esperemos, que en DC, realice, un trabajo importante, ojalá, se le den sagas, full, importantes, como por ejemplo, me gustaría que escribiera Saga, eh, eh, me equivoco, pido disculpas, me gustaría que escribiera Batman, me gustaría que escribiera, Grinaro, me gustaría de pronto, que escribiera, escribiera algunas cositas de vértigo, pero, los chismes de pasillo, indican que, posiblemente, va a estar escribiendo, dos títulos, lo siento, Peñuela, y a mí tampoco, es que me guste mucho la noticia, pero al parecer, va a escribir, Linterna Verde, en asesoría con Geoff Jones, y, Superman, entonces, no sé, me parece como full, full raro, full extraño, que le den estos títulos, me hubiera gustado, que escribiera más que todo, algo como Batman, el cual está siendo, realizado por, Tom King, me gustaría de pronto, que escribiera algunos títulos, de Detective Comics, actualmente realizado por, James Tini en tercero, o, no, James Tini en cuarto, este, me gustaría de pronto, que escribiera algo, sobre Constantine, me atrevería a decir, que escribiera algo, tal vez sobre la liga, de pronto, no solo, pero generar algunos matices, sobre la liga, y de pronto, que esa idea de conflicto, la traiga para acá, en la actualidad, deja algunas sagas, de Marvel, aparentemente inconclusas, como, el invencible Iron Man, la historia de, Riri William, creada, personaje creado por él, y famous Iron Man, que nos explora la idea, de, ese Doctor Doom, adoptando el manto de, de, de Iron Man, y Defenders, inspirada en, en la actual, en la actual alineación, de Defenders, en el universo, de Marvel Netflix, a tal efecto, eso es todo lo que tenemos que decir, obviamente, el trabajo del man es, múltiple, trabajó con Ultimate X-Men, trabajó con Guardianes de la Galaxia, trabajó con, con Moon Knight, y muchos aportes, pero en realidad, lo que se puede rescatar, importante, de su paso, por Marvel, es lo que acabamos de decir, no les, oculto, soy súper fanático del hombre, me parece que es una historia, bastante triste, todos los canales de YouTube, todos los blogs, todos los Twitter, todos los periódicos, serios, obviamente, ahí no entra ni el Geraldo, ni el Tiempo, ni el Espectador, ni mucho menos al día, ni esos pasquines baratos, acá, colombianos, pero, hablan de la noticia, como, el fichaje, más importante, de los últimos años, o, en materia de, administrativo, en materia de cómics, que genera, va a generar un desequilibrio, sobre, en la industria, donde el principal afectado, vendría siendo, Marvel, que va a pasar con Marvel, no sé, porque, los rumores apuntan, de que, parte de, el contrato que firmó, con DC, Brian Michael Bendis, solicitó, que le trasladaran, algunas personas, de su confianza, que estaban trabajando, para Marvel, dentro de cual, se destacan, Jonathan Hickman, Matt Fraction, e ilustradores, como, David Marquez, Chris Bacalo, entre otros, y posiblemente, Jason Aro, esto es solamente, un rumor, pero parece, que ya hay, guiños, en las redes, que apuntan, de que Marvel, va a quedar, prácticamente, o sea, desvalijada, de pronto, esta es una buena oportunidad, para Marvel, de pronto, retornar, a algunos de esos, escritores clásicos, como, Graham Morrison, que actualmente, va a escribir, algunos, episodios, de, bueno, si tengo un virus, no lo he podido quitar, va, 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 algunos números, de, Dark Nights Metal, el evento, liderado, por Scott Snyder, pero vamos a ver, que nos depara de Marvel, no hay nada, que no se pueda recuperar, o sea, vamos a ver, que, DC, se está alineando, con una plantilla, de escritores, full importante, entre los cuales, destaca Jeff Jones, Brian Michael Bendis, hay coqueteos, con Graham Morrison, para traerlo de nuevo, y si se logran llevar, a Jonathan Hickman, Jason Aaron, y, y, Matt Fraction, que es lo que se especula, vamos a ver, que tiene que hacer, mi editorial favorita, Marvel, para, soportar, esta agresiva, campaña, administrativa, de DC, esto ha sido todo por hoy, agradecemos, por habernos, escuchado, nos vemos, este sábado, en, la inscripción de artistas, para el callejón de artistas, la, la elección de los artistas, para el callejón de artistas, de Comic Lab, que va a ser celebrado, en el mes de diciembre, y nos vemos hoy en la tarde, en la parla comiquera, en Valkirias y Dragones, en la Murillo con 31, para hablar de, tus hobbies, tus ñoñerías, y como tú, llegaste, a este patético mundo, de nosotros los frikis, no vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!